El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku Hemos venido para compartir la propuesta de vida de los pueblos originarios en este evento que se está desarrollando llamado Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático ¿Por qué no llevar una canoa a París con un mensaje de paz, de vida para mostrarles que todavía los pueblos originarios estamos vigentes, existiendo en pleno siglo XXI? Y la canoa sería un testimonio vivo de la continuidad del pueblo de Sarayaku